El equipo de profesionales de Laboratorio de Estudios Urbanos de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del BioBio, formuló el documento en cuatro etapas. Diagnóstico, elaboración del protocolo propiamente tal, constituido por tres manuales de trabajo que servirán de guía en el proceso de administración de la información territorial de la región. Una tercera fase de capacitación del personal, de los servicios públicos y municipalidades, y una cuarta fase de difusión del protocolo. El arquitecto urbanista Roberto Lira, director del Laboratorio de Estudios Urbanos de la Universidad del BioBio y jefe del proyecto, señaló la importancia del documento. Lo que nosotros establecimos fue un sistema. Desde ahora en adelante, cuando digan, estamos corriendo la escuela tal, el consultorio tal, la cancha de fútbol tal, está además en tal parte, y eso queda definido, en un sistema que permite que cuando vengan otras informaciones, también se puedan superponer unas con las otras. Entonces la gente ahora cuenta con, sabe cómo tratar la información, y cuenta con dos elementos importantes, cómo trabajar con los GPS y cómo armar bases para sus comunas. El protocolo elaborado por el equipo de profesionales de la UBB forma parte de una iniciativa estratégica nacional para estructurar un sistema nacional de información territorial que unido a la infraestructura de datos geoespaciales de Chile permitirá enfrentar de manera integrada y colaborativa la gestión de la información territorial en la toma de decisiones en todos los niveles. Gracias.